¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya con eso lo compongo Y bueno, esta parte de abajo también Y voy a estar pintando este también completamente negro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por si acaso me pasó que no se note Entonces voy a... por eso quería pintar este pedacito Y sí quería pintar también las orillas estas Para que... porque no quiero poner papel aquí Siento que se va a ver más bonito nada más así Como más sencillo Porque voy a poner papel decorativo en la parte de afuera Y en la parte de aquí adentro Y eso lo quería en la más negra Entonces bueno, ahí quedó ya Y bueno, la bruja como les digo Pinte lo que es esta parte Las líneas de acá que todavía no termino Y las botas Voy a pintar esta parte Lo que son como las cebillas de los zapatos Las voy a poner en amarillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así quedó ya Ya está completamente cubierta Esto no lo voy a tapar porque es la parte de abajo Pero en realidad se podría tapar si quisiera Y bueno, lo voy a poner para acá Y ahora voy a trabajar de nuevo en esta Y voy a poner brillantina O bueno, yo la llamo brillantina glitter Voy a poner en las partes negras Que es en los zapatos Y en estas áreas negras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y listo, que bueno, que bonito queda y bueno, ahora voy a agarrar de estos brillitos, tengo esos bolitos así son como, si ven por dentro son como de hielo seco, bueno, yo los llamo hielo seco entonces lo que voy a estar haciendo es que las voy a estar pegando así para que se vea como que están saliendo burbujas del tablero y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!